Tenemos a Giselle, la muchacha de los Rolos, ya lleva 6 meses en Estados Unidos, aquí tiene su carrito, que ya compró su carrito para que ustedes vean como es de los Estados Unidos. ¡Mira, pero mira! Está hablando por teléfono, ya tiene su celular y todo. Oye, cuéntame, ¿ya empezaste a trabajar ya? Ya, ya empecé. ¿Ya empezaste a trabajar? ¿Dónde estás trabajando? De Coloteo La Quinta, de Housekeeping. ¡Oh! Porque duró un trabajo durísimo, durísimo, pero aquí me va. Estoy hablando aquí con Jojito para que me saquen una página de internet, para poder contactar con amigos, porque de verdad que los necesito, los necesito. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Buscarte una pareja? No, no, amigo, amigo. Un amiguito, un amiguito y si en un futuro. Y si en un futuro, no sé, nos entendemos, no sé, coincidimos. ¡Oh! Yo te voy a hacer una página de esa ahí para que conozcas a amiguitos. Miren el carrito que se compró para que tú veas lo que es la Yuma. Mira la Yuma como le pone, mira. Es que no quiero que ni me lo toque. Mira eso, ni quieres ni que se lo toque. Acabé de fregarlo y ahora le voy a dar brillo. Ahora le va a dar brillo. ¡Oh! Dios mío. Y tomando cervecita porque de verdad que seca no se puede robar. No, y con el calor este que hay no es fácil. No, mira, 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 mira. A ver, a ver, a ver, está tomando cervecita. Estoy cogiendo este cuerpo para ver si no sé si acepto en el internet. ¡Oh! Ok. ¡Oye! ¡Oye! Dile mensaje, dile mensaje, primo, para cualquier cosa que le dejen un mensaje. ¿Le de algún mensaje? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Tenés de en medio! ¡El website del primo! ¡No, no! ¡No, no! ¡El website del primo! ¡Tenés de en el website del primo, por favor! ¡Los amigos que de verdad que me quieran aceptar! ¡Los que quieran dejarlo! ¡Que llamen aquí a Javier! ¿Cómo es Javier? ¿Cuál es el correo? ¿Cuál es el correo? ¿Cuál es el correo? ¿No? ¿Dejan el teléfono? ¡No, teléfono no, teléfono no, si no, no para. El teléfono no es de sonar. Espérense caballeros, les voy a dar el número. ¡No, no del teléfono no! Oye, se va a reventar, se va a reventar. Espérense que no me lo sé, el número no me lo sé. Ok, va a dar su número. Espérense, voy a dar mi número. Espérense, escúchame y apunten, 305-776-9349, se repite, 305-776-9349, el que quiera. ¡Llama ahora! ¡Llama ahora, por si cositas grandes! ¡Cocitan proposiciones! Ok, ya, díale un besito a tus amiguitos aquí que te van a ver.